Hola a cada uno de quienes pueden asomarse a este video que está siendo transmitido ahora en vivo, pero vaya a saber cuándo alguien puede tener acceso a escucharlo, a visualizarlo. Bueno, hoy es 24 de diciembre de 2017, mi nombre es Virginia Gawel y estoy a 80 kilómetros de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, y mi intención es fundamentalmente poder en este día acompañar. Es un día en el que se vivencia una sensibilidad diferente, y sé por experiencia, por trabajar con personas a lo largo de tantos años, cómo podemos sintonizar dentro nuestro con distintos tipos de experiencias, según nos volvamos más hábiles en transitar nuestra interioridad. Sentí necesidad de conectarme a través de este medio porque sé que muchas personas pasan una Navidad difícil, yo he pasado muchas Navidades difíciles, y en este momento me pareció justo, apropiado, abrir las puertas de casa, invitarles a estar, y agradecerles que me permitan estar en la de ustedes. Aquellas personas que están solas, aquellas personas que tienen a sus seres queridos lejos, aquellas personas que se sienten no encajar en el entorno en el que están, y aquellas personas que a lo mejor no saben muy bien cómo celebrar porque la manera en que se suele celebrar esta festividad no les hace bien, porque de pronto ha perdido el sentido de recogimiento, de celebración, o porque quizás no se respeta el espacio interno en donde tal vez hay un duelo personal por separación, por la pérdida de alguien querido, de alguien inclusive que hace tiempo que no está, pero que en este día se nota más su ausencia en la mesa. Puede ser inclusive, y no lo desmerezco si no lo quiero resaltar, el dolor por algo más grande, por algo social, el dolor por algo que está pasando en tu país, en mi país, el dolor por la violencia, el dolor por lo que sucede en países que están lejanos, e inclusive el dolor de aquellos que ni siquiera tienen ningún país debajo de sus pies. En este momento hay 45 millones de personas que no están en ninguna parte, por decirlo de algún modo, porque están siendo migrantes no recibidos en ningún lugar. Sin embargo, mi intención no es entristecer con este encuentro, todo lo contrario, es validar el dolor, poder decir dentro nuestro somos muchos, dentro de nosotros mismos, hay muchas subpersonalidades, dice la psicológica, las personas. De manera tal que es pasible de que partes nuestras estén en duelo, partes nuestras estén en estado de compasión hacia otros seres, que podrían ser inclusive hasta los animales que sufren por los fuegos artificiales o aquellos que son comidos en estas fiestas, para el que tiene sensibilidad en ellos, yo la tengo, me duele, me conmueve, otros se conmueven por la gente en situación de calle o en situación de catástrofe. Afortunadamente estoy en relación con gente de todo el mundo o de muchos países, porque al dar clases online hay gente hispanohablante en todas partes y en todas partes hay gente en este instante haciendo actos altruistas por el terremoto de México, por los huracanes de Estados Unidos, de otros países, por situaciones de guerra, por situaciones de atentado, por situaciones de hambre, por situaciones de tantas maneras de expresarse la necesidad de acompañar al que está en dolor. En mi país argentino los diciembre suelen ser difíciles por distintas razones y creo que todos nosotros estamos afligidos por la violencia en el mundo, las distintas manifestaciones en cada uno de los países. y me gustaría ir hacia algo que yo quisiera subrayar que es poder tener un gesto de no violencia cada día en la propia vida y uno de esos gestos es advertir de qué maneras ejercemos nosotros la violencia para con nosotros mismos, pero también para con el otro. para mí es una tarea cotidiana darme cuenta de si estoy humillando con mi palabra de si estoy siendo incisiva con una pregunta de si estoy contrariando innecesariamente de si estoy participando de una polémica estéril de si estoy atacando en vez de expresar mi opinión de si estoy expresando mi opinión en donde lo que está sucediendo es pelea si en mi manera de conducir mi automóvil ejerzo la violencia en mi manera de no saber esperar en mi manera de mirar o de dejar de mirar de llamar o de dejar de llamar qué palabras uso y también de qué alimento mi mente en este momento todos nosotros somos víctimas de una manipulación colectiva que se da sobre todo, yo lo observo mucho en la televisión en cómo las familias los que hoy van a estar sentados en la mesa los que ahora lo están los que no han estado ayer los que van a estar mañana y qué se nos transmite que estar juntos es polémica que estar en la mesa es pelear que estar sentados en una rueda es descalificar al otro es hablar encimándose unos con otros y es olvidar un arte muy antiguo un arte secreto un arte que es el que sostiene los vínculos que realmente funcionan en verdad puedo compartirles un secreto que se ha vuelto secreto de tan poco uso es más valioso que el Kama Sutra en una pareja es más valioso que cualquier meditación en el vínculo entre vecinos es más valioso que cualquier manual de psicología familiar en el vínculo con aquellos que pertenecen a nuestro clan el secreto de saber preguntar ¿cómo estás? ¿cómo fue este año para vos? ¿qué persona destacarías como aquella que más te ha dado una mano en este año que se va en este año que que está terminando en cualquier momento en que ustedes estén escuchando estas palabras ¿qué fue aquello que dentro de algunos años te vas a sentir orgulloso porque este año lo hiciste? ¿qué fue lo más divertido que hiciste con tu tiempo libre? ¿qué fue aquello que te sorprendió de parte de otros? ¿qué fue aquel dolor en que necesitarías que nosotros lo sepamos para acompañarte? acercarnos al otro en carácter de intimidad sin invadir a través de la pregunta a través del interés lo que yo tengo que decir hoy porque está bueno quizá compartir esto entre ayer y hoy que está haciendo 24 de diciembre de 2017 ha venido un familiar adoptado esa familia adoptada que uno tiene a veces más entrañable que muchas personas de la familia genética un primo que hace por lo menos 10 años que no veía quizás más ese primo ha sido parte de mi infancia y sus papás han sido de mis parientes no carnales preferidos ¿qué puede haber entre dos personas que compartieron la infancia pero que luego de adultos yo con 56 el con 61 ya se han perdido el rumbo ya no se han llamado ya no se han actualizado y cada tantísimo se ven pero cuidado que esto puede suceder con las personas con las que nos llamamos todos los días o con las que nos mandamos chistes por Facebook o con las que compartimos alguna afinidad política o en cono político por WhatsApp y sin embargo no sabemos quién es el otro y no nos dejamos ver quién soy yo y con este primo empecé a hacerle preguntas y descubrí para mi propia vergüenza y para mi propia felicidad miren qué cosas tan distintas para mi propia vergüenza que yo tenía un enorme prejuicio de suponer que yo sabía quién era aquel niño y cómo debe haber crecido y cómo debe ser ahora de adulto y qué debe haber hecho con su vida con el mundo en la pareja etcétera pero como yo ya sé que no sé porque me una de mis felicidades es darme cuenta de que he tenido un error esencial en calificar a una persona y como ya sé que eso sucede me empeño en averiguar quién es hoy esa persona y esa persona podía ser mi hermano al que adoro y al que veo casi todos los días o mi madre a la que veo todos los días todavía y tiene casi 87 años pero yo que sé quién es ella hoy y en este caso fue darme cuenta de que esta persona ha hecho algo precioso con su vida y que me enseñó muchísimas cosas y me las enseñó por dos razones y una la te va a poner a jugar a favor mío ya que recién para ser justa ¿no? pongo a jugar a favor mío que le pregunté y le pregunté y le fui preguntando cosas que él ha tenido aprendiendo en el trabajo en la pareja y a ir despacio y viendo donde una pregunta empieza a ser invasiva o no y poder decir si querés contame y si querés no pero murió un ser querido muy importante para él ¿cómo fue? ¿pudiste acompañarle? ¿pudiste estar allí? ¿querés contarme? ¿me importa? ¿me interesa? y si quiso compartirme y si sucedió algo de mucha cercanía y si yo que pensé que esa persona quizá no sabría cómo haberlo hecho porque sabía que sí había perdido ese ser querido yo que he leído tanto sobre eso y sé tanto sobre eso me río de mí misma con una parte pequeña digo pobre él no sabe nada y seguro que no ha leído nada porque nuestra cultura no se nos enseña cómo acompañar en un buen morir yo chapó tuve que decir qué bonito lo que este hombre acaba de enseñarme de lo que le dijo de lo que le fue acompañando de lo que aprendió de la vida de lo que aprendió leyendo de lo que aprendió en otros países de lo que aprendió viajando de lo que aprendió están en tormentas en el Tamarca que es marino y sabiendo que en ese momento el mar podía comérselo tanto como le había dado vida a él y a su familia durante tantos años las personas pueden ser una gran sorpresa y hay veces en que nos aislamos porque lo ignoramos porque no nos damos cuenta de que ahí hay un tesoro y que nos estamos sintiendo solos por esto miren mucha gente a ustedes y a mí nos juzgan de raros porque hablamos de cosas raras leemos cosas raras y ustedes se han detenido a escuchar a una mujer rara hablando de cosas raras que enseña cosas raras que escribe cosas raras escribe sobre la muerte sobre el amor sobre cómo procurarse más feliz sobre el cerebro sobre los sueños sobre los animales y sus enseñanzas y a ustedes también les interesan esas cosas ustedes han sido evaluados quizá como insensibles porque se han quedado callados en una reunión familiar quizá como triviales porque han hablado de superficialidades porque han creído que no se podía hablar de lo que importaba y saben que no sé cuánto hace que soy psicóloga tengo 56 me recibí a los 23 ya hace un rato una cosa que aprendí es que las personas que están en la mesa y que a lo mejor si se da lugar a la superficialidad se va a discutir de fútbol de política y a refrescar anécdotas que humillen a algún presente en la mesa si a esa persona se les da la oportunidad de hablar de intimidades en un sentido sereno no incisivo y todos los demás escuchemos con esas preguntas hasta se pueden poner una bolsita esas preguntas preguntas que no lastimen a nadie cuál era tu juego preferido a la infancia cuál es tu yo le pregunté a mi primo cómo era yo de niña y fue hermoso escucharlo tiene 6 años más que yo fue hermoso escuchar y reconocerme en él reconocer en esa virginita que él describía y cosas lindas y cosas no tan lindas como ya aprendí a manipular siendo una bebé y diciendo dáselo es chiquita la nena yo decía porque escuchaba que los grandes decían eso quizás estés solo esta navidad y quizás tengas sobradas razones para estar triste estando solo o quizás el monto de tu dolor sea como para un rato de esta soledad de navidad y el resto sea ver cómo alivias la vida de otro yo he pasado una navidad con un pie destrozado gritando como una como una vaca grita en el matadero cuando escucha el olor a muerte cuando siente el olor a muerte y escucha a sus compañeras de especies que mueren antes que ella gritando yo porque no había nada que parar el dolor de mis pies hechos pedazos fue una noche buena de no hace tanto desde el 2012 y he pasado tantas noches buenas malas que hoy en día esta noche buena en que con mis seres queridos hemos decidido pasarlos solos acompañando a nuestros perros que todavía padecen la pirotecnia la pólvora en algunos países todavía no está prohibida dije ¿por qué no acompañar? ¿por qué no invitar a mi casa? a quienes tengan ganas de estar o a quienes vayan a escucharlo luego quiero decir esto no importa qué religión profese cada uno o si son ateos el nacimiento es el nacimiento de lo nuevo en cada uno de nosotros dentro nuestro está el pesebre dentro nuestro está el naciente ¿qué es lo nuevo que quiere nacer en vos? yo sé lo nuevo que quieren hacer en mí por lo menos una parte y el resto será sorpresa dentro nuestro está Herodes hay otra parte de nosotros que teme que teme a que la vida cambie demasiado si damos espacio a eso nuevo tememos el ejercicio de nuestros talentos tememos el ejercicio de nuestras mejores cualidades tememos dejar de ser queridos tememos tememos dejar de duelar inclusive si hemos perdido no sé este año he tenido vínculo con muchos papás que han perdido a sus hijos y muchos descubrieron que podían volver a ser felices de otra manera pero que eran juzgados si se los veía volver a reír y pasaron por encima de eso y hay que caminar sobre las brasas y pasar por encima de las brasas de ser juzgados por los demás les tengo que decir esto todos nosotros somos juzgados todos nosotros somos horribles a la vista de los demás todos nosotros vamos a ser juzgados por nuestro peinado y muchos me estoy exponiendo a que muchos pongan el dedo para abajo por lo menos en su corazón y a que entiendan que es una estupidez lo que estoy diciendo o que para qué me pongo a hablar de esto otra vez esta mujer hablando de estas cosas etcétera pero en verdad no tengo más ganas de perder tiempo en lamentarme había una canción en mi adolescencia alguno de ustedes la he escuchado decía en un lamento para quien canto yo entonces si los humildes nunca me entiendan si los hermanos se cansan de oír las palabras que oyeron siempre si los que saben no necesitan que les cense entonces para quien canto yo entonces y en verdad creo que todos podemos ser escuchados y quizás decir la palabra justa que les cambie el día o la noche de esta noche la convierte en noche buena no importa que noche escuchen o vean este video hoy estaba mirando algo que escribí hace un tiempo y como cada tanto tomo algún poema que escribí hace un tiempo y lo le pongo algo de quien soy yo hoy y tal vez ahí se terminó de escribir el poema ese poema nació y es lo que voy a comentar ahora nació con la necesidad que siempre tengo de que nuestro idioma se amplíe se amplíe y se amplía con quienes con nosotros con los hablantes los hispanohablantes en este caso nosotros creamos el idioma el idioma está vivo y creo que así como han nacido palabras en los últimos años resiliencia maravillosa palabra que describe la capacidad de volver a nacer de nuestras propias cenizas semillas iba a decir también centrarse a sí mismo regarse a sí mismo y nacer de la propia semilla pensé alguna vez esa es un remoto a veces a veces mi perro ronca pero mi perro está ahí pero está ahí roncando tranquila y silenciosamente sigilosamente pensé que navidad que por supuesto significa nacimiento natividad debiera ser una palabra debiera existir el placer por navidad y que uno debe navidarse navidarse a sí mismo cada año todos los días y especialmente hoy que uno debe hacerse a sí mismo su propio pesebre adentro su propio lugar modesto rodearse de animales que son lo más bello lo que menos nos va a juzgar lo que más seguro nos van a hacer sentir y aquellos que sepan ver nuestra modesta estrella y visitar el pesebre del vecino y el otro y el otro y yo estoy visitando el pesebre de todos ustedes y ustedes sermían y que todos ustedes y nosotros y todos los que se sumen y todos los que están hablando de esto en cualquier lugar del mundo hoy saben esto que todos construimos co-construimos la realidad la rompemos y con eso co-rompemos la rompemos entre todos o co-laboramos co-laboramos entre todos yo quiero co-laborar en que no haya violencia y mi posibilidad es colaborar conmigo en trabajar en que de mí no salga violencia que en mí no se geste violencia yo no quiero un pesebre en el que esté acunándose un alien yo no quiero un pesebre del que un niño salga con una ametralladora con algunos niños en algunos países de África de Oriente yo quiero un niño que camine sobre las aguas lo quiero en mí pero que camine sobre las aguas y camine sobre la tierra diciendo no a la violencia no violencia es un modo de vivir es un modo de hablar es un modo de no descalificar es un modo de no jugar al otro es un modo de escucharlo es un modo de tratar de entender su pensamiento es un modo de no descalificar su pensamiento y decirle yo pienso de esta otra manera pero respeto tu modo de pensar yo como esto en mi plato en lo personal yo elijo no llevar la violencia a mi plato yo quiero algo que no ha sido matado en mi plato pero si comes frente a mí otra cosa yo no puedo juzgarte yo no soy quien puedo contarte si te interesa te puedo informar y decirte por qué a los 23 años el gino comen animales matados pero he conocido también vegetarianos veganos crudiveganos miren que linda palabra en mi mente crudiveganos he conocido vegetarianos y veganos y crudiveganos impolutos vejadores de seres humanos que defienden a los animales y desfenestran a su pareja y son escarniadores de otros humanos entonces si he conocido carnívoros y ojalá ojalá nadie come nunca más un animal nadie maltrate nunca más un animal pero he conocido y conozco y adoro carnívoros que salen a sacarse su ropa y a darse al que no la tiene en la calle al que hoy van a salir a hacerle una noche buena a otro que le está pasando como noche mala entonces quieren sumarse conmigo de acá año nuevo o cuando escuchen este video cuando lo vean por una semana observar de qué manera uno es violento consigo mismo y con el otro y poder suspender la violencia suspender el juicio suspender la emisión de una palabra que produzca dolor que humille que produzca controversia que produzca la emisión de un pensamiento destructivo todo se va a ir al demonio este mundo va a estallar la gente es una mierda miren ese rostro es una mierda la gente es una mierda este mundo es una porquería cuando empezamos a hacer eso somos como un murciélago que irradia algo que daña miren hay un experimento miren ustedes un experimento que yo hoy no podría hacer se han hecho en distintas universidades del mundo se ponen dos germinadores lo que hacíamos cuando éramos pequeños en la escuela una semilla con una una bichuela un poroto papel secante agua o si no algodón mojado y uno va conservando esa humedad y luz y uno a una de esas semillas todos los días le dice que linda que estás como estás germinando que verde pero que rápido pero que bonita que linda que sos que linda te da la luz te veo bella te voy a sacar una foto y a este otro frasco uno le dice que horrible que lento que vas que fea que sos que semilla maltrecha la otra semilla está creciendo mucho mejor que vos como puede ser que tardes tanto como puede ser con todo lo que he hecho por ti te he puesto la misma agua te he dado la misma luz que asco de semilla que porquería les juro esta semilla la que hemos amado crece gallarda rápido erguida bien fructificantes la semilla segunda crece retorcida doliente quizás rápido pero crece como sufriente y si han puesto un tercer germinador en donde han puesto humedad luz semilla e indiferencia esa semilla no crece apenas germina ¿cuál realidad quiero yo que sea la mía la de mi barrio la de mi país la de mi mundo la primera la segunda la tercera voy a emitir en mí palabras de aliento palabras constructivas voy a protestar constructivamente porque eso también es parte de la no violencia voy a decir no pero no también es de la no violencia o voy a simplemente criticarlo todo para que todo sea retorcido más y más o voy a ser indiferente inclusive al bien yo sé lo que quiero para mí no siempre puedo yo les pido que me ayuden yo les pido que me ayuden a mí si me conocen si me ven equivocada y si no me conocen me ven equivocada también y yo les pido que me ayuden porque el planeta en el que ustedes viven es donde yo vivo y no tengo otro yo prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para vigilar a la persona violenta que hay en mí les juro que está se los aseguro pero les juro también que cada día la observo la trabajo y trato de ver cómo no dañar y cómo no dañarme y cómo con esa fuerza decir no a la violencia no a la violencia es ahora hoy en donde estés no colabores con la violencia resistencia pasiva averiguar online Wikipedia qué es no violencia resistencia pasiva inclusive en una conversación que fogonea el crear malestar el generar esa tortuosa semilla que crece desesperada ante tanta basura que le estamos tirando no violencia es el más alto grado de dignidad y de amor es muy difícil ejercerla yo trato de aprender y eso quería compartir voy a compartir para que tenga ganas de quedarse creo que dura tres minutos este poema que creo que lo termine de escribir hoy y luego voy a leer sus comentarios me va a encantar que escriban desde donde se están conectando desde donde están escuchando viendo este video el poema habla de esto de convertir la navidad además de un sustantivo en un verbo que se llama navidarse y dice así tiene métrica pero no tiene rima había una vez tú como yo como otros el moridor naciente el que germina y sigue pariéndote en tu propio pesebre ignorado con tu estrella diciéndole sí a los misterios y naciste y tuviste un don indispensable combustionar lo viejo y que lo nuevo ardiera morir tantas veces como fuera preciso para que lo inmortal emergiera en fondura engendrar navidad convirtiéndola en verbo navidad darte a luz alumbrarte en los otros con la misma inocencia de los animales que en el viejo peseo arullaron el mundo ya aprendiste a perder sin perder lo honorable que el amor no es un simple negocio terreno sino el más sacro oficio el que no se negocie y amando te quebraste y tuviste el coraje de juntar tus pedazos para amar nuevamente y de tanto morirte a lo que era ilusorio te hiciste talentoso en eso de nacerte navidador de oficio trocaste lo adverso volviendo en noche buena a la noche doliente acunaste en tu espíritu al niño secreto convidando de tu hallazgo a quienes lo buscaban anhelaste ejercer lo más árduo y valiente asumir que la paz es congruencia ejercida nunca más la mentira el encono el escarnio hacia mí ni hacia ti nunca más la violencia por allí es donde empieza a cesar la miseria la paz de los diciembre es coloquial y vacua un voto de coherencia ungiendo cada gesto un no a la violencia en acto o en palabra encendamos candelas con luces y vidas en un peseleptero multitudinario todo herode su irá ante tanta templanza pues hallará unido lo que fue separado si hay alguna luminosidad que hayamos entre todos generado en este instante compartido dediquemosla a todos los que más la necesiten a todos los seres sintientes a los que han atravesado este año momentos muy difíciles a los que les está faltando los 44 a los que les está faltando la gente de las catástrofes de distintos países a los que les está faltando tus seres queridos los seres queridos animales tan queridos como otros a los que les está faltando su trabajo a los que les está faltando aquello que anhelaron pero no llegó aquí estamos una de las principales lecciones de este año y con esto redondeo me la han regalado sobre todo en estos últimos meses un racimo de padres y madres que han perdido a sus hijos algunos hace bastante algunos hace unos años y me enseñaron cómo de eso hicieron grandeza en este año yo perdí a mi hermana elegida Irene Irene querida Irene Siancagrini Despacio Confluencia allí estaría Irene donde sea que estés escuchando alguna vez va a haber un Skype desde donde podamos conectarnos con aquellos que perdieron por lo menos por un tiempo para que nos digan cómo están allí donde están cómo es el camino y cómo es cuando vuelvan allí están con nosotros te mando mi beso Irene y todos aquellos que partieron y a ustedes que están en el año que sea porque esto quedará aquí dando vueltas no sabemos ni dónde si yo ya no estoy aquí hagan algo bonito hagan algo bonito por favor intentémoslo y ahora nosotros estamos aquí vivos y escuchando y vivos y escribiendo y vivos y hablando y vivos y roncando como Tao que pesa 50 kilos y ronca así portentosamente cuidemos la vida como podamos cada uno y empecemos por casa gracias gracias por estar allí otra vez feliz navidad cada día navideños feliz año nuevo cada día porque cada día esperamos día que no es poco no es poco hubo y hubo hubo pues y no es poco